Saludos amigos, bienvenidos a Naughty Gamer 51 Y bueno amigos, buenísimo esto que está pasando Porque Deadpool 3, este, se está convirtiendo en una especie de ingame, verdad Personajes por todos lados Aparentemente ahora pues, el Doctor Strange se une a Deadpool 3 Ya habíamos visto de que, unos meses atrás de lo de la TVA Y todas las implicaciones con los viajes en el tiempo que tiene Deadpool Y va a estar Morbius ahí Pues ahora no solo, Doctor Strange Que bueno, tiene que ver con el multiverso y todo esto Es lógico, es increíble que vuelva a estar Y que también ahora va a estar también, este, Loki Loki va a estar en Deadpool 3 Si ya era emocionante que vuelva de nuevo Hugh Jackman, verdad Como Wolverine de nuevo, volverlo a ver Ahora pues, tenemos a Loki también involucrado en esto Resulta verdaderamente increíble esta película Y lo que puede representar Deadpool 3 No sé qué más representará en el futuro ya de las demás películas Pero está siendo, este, algo increíble, genial, verdad Ahora yo me pregunto Esto será definitivamente la entrada por fin ya de los X-Men en el universo de Marvel En el UCM Podría ser que no sean los X-Men definitivos, verdad Los que se queden ya verdaderamente en el UCM Pueden ser que aparezcan los X-Men que conocemos Los actores viejos, verdad Y no sean los definitivos Pero podría ser ya la presentación Y después más adelante ya presenten a los X-Men nuevos ya Los actores nuevos y todo eso Pero soñar no cuesta, verdad Yo creo que ya deberían de aparecer Junto en esta película también de Death Porque ya aparece Wolverine Y es que me parece brutal Porque todo esto de las variantes De los viajes en un tiempo Permite mucho a los guionistas hacer Pues múltiples cosas, verdad Meter a personajes por aquí y por allá Arreglar por aquí y por allá La excusa de esto de meter la TVA es muy buena en todo esto Porque permite a los guionistas tener pues mucha libertad Para crear muchas cosas Es increíble Los viajes en el tiempo y todo esto Las variantes permite pues hacer muchas modificaciones Y meter un personaje, sacar a otro Yo es una película que espero muchísimo Así como muchos, verdad Pero dejen en los comentarios que piensan De esta incorporación de Loki El Doctor Strange Aquí y ahora con Wolverine y Deadpool Es increíble y pues muchas ganas de ver esta Llegar a ver esta película Y lo que siga sacando pues es en este año La información Así que dejen en los comentarios Que piensan ustedes al respecto de esto Un saludo amigos Recuerda compartir el video Suscríbete si no lo has hecho Muchas gracias Nos vemos